Primero que somos respetuosos del derecho que tienen los legisladores de cualquier filiación partidista de presentar iniciativas de ley, es parte de su obligación constitucional. Seguramente analizarán en la permanente o en las comisiones y posteriormente en el Pleno discutirán y debatirán la iniciativa. Nosotros reiteramos que el gobierno federal en la instrucción y la convicción del señor presidente somos respetuosos de la libre expresión de las ideas, del trabajo que los profesionales de los medios de comunicación realizan aunque no compartamos en algunos o en muchos casos las opiniones, somos respetuosos del derecho de cada quien a ejercer su profesión y en este caso el periodismo.